¡Suscríbete al canal! Bien, bien. A ver, bueno, vine ayer y hoy... Tenéis que estar todo el rato dándole. ¿Todo el rato? Dándole aquí a la luz. Yo me voy a tomar una caña, por si acaso. Bueno, tú sigue, que ya volvemos. Pero yo vengo... ¿Sabes? Es como si aquí te contratan para... Nosotros fuimos con Bartolomé. ¿Qué tal? Si es que en nuestro espacio hay calefacción y estamos bien y podemos hablar. Y aquí no. La gente la viene a visitar como si viviese en el baño ya. Vamos a visitar el más baño a ver qué tal. Va a ser como loco de camelle. O man. O man. Sí. Nos vemos. ¿Lo vieron?